Entonces, para la lectura interpretada del antibiograma de enterobacterias, vamos a hacer dos cositas de generalidades primero. Entonces, lo primero es que la resistencia bacteriana, vamos a hablar principalmente de talactánicos, se ha venido desarrollando en la medida en que se han venido desarrollando también los antibióticos. Los primeros betalactámicos que se describieron fue la penicilina, ¿cierto? Entre bacterias nos interesan, ¿cuáles penicilinas? Muy bien, carboxi. Penicilina con inhibidores de betalactamasa, ¿cierto? Cephalospinina de primera generación, cephalospinina de segunda generación, cefamicinas, cephalospinina de tercera generación, cephalospinina de cuarta generación, y probablemente aquí carboxenina de cuarta generación. ¿Listo? Esto es un continuum que tiene algunas excepciones, pero en general uno podría poner esto en un continuum, en el que donde ponga un punto de resistencia, de ahí hacia atrás considerará el microorganismo resistente, y de ahí hacia adelante lo consideraré sensible. Repito, esto es algo muy grueso, pero es como para tenerlo presente, que si yo tengo resistencia a cephalospininas de tercera, no pensaré en poner cephalospininas de primera generación y penicilina solas. Si yo tengo resistencia a carboxenémicos, pues no pensaré en una cephalospinina de primera, de tercera, de cuarta. ¿Listo? En cambio, si tengo una más resistencia a penicilinas, pues con penicilina con inhibidores, se perospinina de primera será suficiente. ¿Vale? Esto es una regla que no siempre se cumple, y ya vamos a analizar un poquito de cuáles son los escenarios en los que no se cumple, pero es una regla que vale la pena tener presente para tomar una decisión terapéutica. ¿Listo? Entonces, la interpretación del antibiograma va a partir de esto que encontremos, ¿cierto? Eses y Ers, sensible o resistente. Esa lectura del antibiograma, lo que nos debe, a lo que nos debe llevar, es no simplemente decir a lo de R, lo que tenga de R no le combo, lo que tenga de S le fongo, sino probablemente a inferir, a partir de ese fenotipo, un genotipo o un mecanismo de resistencia que esté sucediendo dentro de la bacteria. Es decir, nosotros vamos a estar viendo las consecuencias de los mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Listo? Acuérdense que tenemos tres mecanismos de resistencia bacteriana básicos. Uno, la modificación del antibiótico. Dos, la modificación de la diana, ¿cierto? El blanco terapéutico molecular, digamos, del antibiótico. Y tres, alteraciones de la permeabilidad, que tiene básicamente dos componentes. Las cierre de porinas, o modificaciones de las porinas, y las bombas de expulsión activa. Entonces, una bacteria puede tener uno o varios mecanismos de resistencia al tiempo, que repercutan sobre un fenotipo. Entonces, no es una herramienta 100% sensible, 100% específica para detectar mecanismos de resistencia, pero sí es una aproximación que nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas. Entonces, el primer paso para la lectura interpretada del antibiótico, es verificar la identificación del paciente, la muestra biológica, y el recuento, si es que lo tenemos. ¿Listo? Me explico. Lo primero es saber que el paciente sea el paciente. ¿Listo? Porque de pronto nos puede pasar en la clínica, que entonces le vamos a interpretar el antibiótico de un aislamiento, y resulta que era el señor María. Y pues no. ¿Listo? La muestra siempre es importante, lo que acabamos de tener. ¿Qué sale en el cultivo? Cándida. ¿Y qué muestra es? No sé, ¿Qué sale en el cultivo? Cándida. ¿Qué muestra es? Sangre. Huipiles. ¿Listos? Entonces, siempre identificar la muestra también es importante. Y por último, si tenemos disponible el recuento cuantitativo o semi-cuantitativo, también tiene cierta importancia, sobre todo en infecciones que son difíciles de establecer desde el punto de vista microbiológico, como las infecciones respiratorias. Entonces, no es lo mismo tener una concentración de 10 a las 5, o mías formadas de colonia, al tener 10 a las 2 unidades formadas de colonia, dependiendo del escenario. ¿Listos? Lo mismo podría ocurrir en la orina dependiendo. Entonces, si ya sabemos qué es el paciente, ya sabemos cuál es la muestra, y ya analizamos si podemos tener o no el recuento, pues, la segunda pregunta que nos tenemos que responder es, ¿esto es un fenotipo natural? Eso, en cuanto a género y especie. ¿Cómo se agrupan las enterobacterias desde el punto de vista de su fenotipo de resistencia natural o usual? El primer grupo pertenecen, Escherichia coli, Proteus mirabilis, que es la prima fea, Salmonera, y Shigella. Muy bien. Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonera y Shigella. Son sensibles de penicilina en adelante. O sea, el punto de resistencia lo pongo por acá. O sea, E. coli, Proteus mirabilis, Salmonera y Shigella debe ser una gran hilera de heces. Punto. Si no tengo esa gran hilera de heces, pues, seguramente no es un fenotipo usual, no es un fenotipo natural. ¿Ok? Al segundo grupo pertenecen, Las clepsielas, Y citrobacter, ¿Qué? Cus, eso, muy bien. Entonces, citrobacter coseri y citrobacter amandoláticos. Estos microorganismos son resistentes a penicilinas, pero son sensibles de penicilina más inhibido y en adelante. ¿Listos? O sea, el punto de resistencia lo pongo, por acá. ¿Vale? Entonces, de penicilinas, en adelante, penicilina con inhibidor, cefroscina de primera, etcétera, deberá ser sensible. ¿Listo? Y ese es el fenotipo usual de clepsiela. ¿Vale la pena, entonces, mostrar en el antibiograma de clepsiela, las penicilinas? No, no tiene sentido, ¿cierto? Sabemos que son intrínsecamente resistentes. Si me sale sensible, dudaré de la identificación. ¿Bueno? Ok. Tercer grupo. Este tercer grupo entre bacterias, las podemos agrupar en este sigla o acrónimo, ¿cierto? AMCHES. Voy a empezar con las excepciones, son vacíos gran negativos no fermentadores que pueden tener AMC. Entonces, saquemos las por acá, se llaman edomonas. Y saquemos por aquí, pseudomonas. Son vacíos gran negativos no fermentadores, no son enterobacterias. ¿Listo? Se interpretan diferente, pero pueden tener AMC. Es como para recordar que pueden tener AMC. ¿Pero quiénes sí son enterobacterias, entonces? ¿Morganela? Providencia. ¿Y cuál proteus? ¿Y cuál más? Muy bien. Bulgaris. Y peneri. Citrobacter. ¿En este caso cuál? Reundi. Muy bien. Fremendi. ¿H? Afnia. Muy bien. Afnia de ahí. Enterobacter. Enterobacter. Muy bien. Cerro de la tierra. Pero me siento pasando revista en el año 2018. Enterobacter. Ahora es, enterobacter aerógenes, ahora es clepsia y el aerógenis. No pierde su AMC. Bueno, pero si leen de pronto clepsia y el aerógenis, no se vayan a perder. ¿Listo? Puede suceder que los taxoneros hagan locuras. Entonces, estos bichos de acá, que uno dice, pero ¿para qué me los aprendo de memoria? Bueno, ya les voy a mostrar por qué. Tienen dentro de su cromosoma un gen que es el gen AMC. Con ustedes ya hicimos lo de pared bacteriana. ¿Sientes de la pared? ¿No? ¿Seguros? Ustedes muestran la gráfica y todo. Entonces, tenemos un gen que se llama AMC. Este AMC está dentro de su cromosoma. Resulta que el gen AMC en su promotor corriente arriba está regulado por otro gen que se llama AMR. Ese AMR lo que hace es ponerse en el promotor de AMC y evitar que se unan los factores de transcripción y no se puede transcribir. ¿Listo? Esa es la estructura usual del AMC en estas entrobacterias. Es decir, el AMC se encuentra reprimido dentro del cromosoma. Esa represión se puede perder por una regulación del AMR por un gen que se llama AMD. ¿Qué es AMD? AMD realmente es un reciclador. AMD lo que hace es los pedacitos de peptidoglicano de la pared que se rompen ¿sí? No se pueden volver a utilizar si no se separan cada uno de sus elementos. ¿Se acuerdan más o menos? Entonces el AMC murámico ¿cierto? Que es el que une 4 o 5 aminoácidos NAG ¿cierto? NAG NAM y los 5 aminoácidos eso se llama peptidoglucano glucano ¿listo? Esto no se vuelve esto es como un ladrillo si lo piensan y los ladrillos se unen por los lados y por arriba y por abajo para formar la pared bacteriana. Esto no se puede volver a utilizar en forma de ladrillo esto tiene que romperse. el encargado el encargado de hacer ese reciclaje una vez entra desde la pared a través de la membrana interna al citosol es AMP D entonces cuando AMP D se activa libera el AMP R del del sitio digamos donde hace la represión del AMP C y se transcribe AMP C eso quiere decir que la desrepresión del AMP C depende de la activación de AMP D AMP D se activa cuando la pared se rompe ¿quién rompe la pared? bacterial ¿cuáles? los betalactámicos ¿cierto? en general entonces ¿cuál antibiótico desreprime AMP C? clásico ¿no? ¿de para los tercera y mi pero entendiendo esto ¿cuál antibiótico puede? cualquier betalactámico por eso es que la capacidad de desrepresión de AMP C que depende de qué tantos pedacitos de pared rompa es decir dependiendo de frente a cuántas PVPs actúe ese betalactámico pues tendrá mayor o menor riesgo de desreprimir AMP C ¿cierto? pencilina sepraspolines de primera probablemente tengan menos riesgo que sepraspolines de tercera o impenio que rompe la pared en muchos pedacitos con respecto a menos pedacitos que pudiera tener las sepraspolines de primera o segunda ¿vale? teniendo en cuenta lo que les acabo de contar y entendiendo este sistema de represión y desrepresión de AMP C ¿cómo creen que pueda estar ah bueno perdón les explico que es AMP C AMP C es básicamente una cefamicinasa ¿qué son las cefamicinas? esto entonces no son cefalospolinas vienen del trono se parecen con el interno tienen actividad en aerobicida sobre todo contra bacterias desfrágiles pero vienen de otro hongo no son cefalospolinas realmente AMP C tiene capacidad de hidrolizar las cefamicinas ¿cuáles son las cefamicinas? cefoxitín y cefotetán exactamente entonces cefoxitín y cefotetán se pueden hidrolizar con AMP C pero cuando AMP C se hiperproduce puede llevarse incluso las cefalospolinas de tercera generación eso quiere decir que el punto de resistencia en estos bichos lo voy a poner más o menos acá eso quiere decir que de ahí para atrás teniendo en cuenta que produce cefamicinas pues no voy a utilizar cefoxitín de primera no voy a utilizar cefoxitín de segunda no voy a utilizar penicilinas ¿listo? podría utilizar cefoxitín de cuarto carbapenémicos en principio ya vamos a hacer algunas discusiones de pipazo pero básicamente es eso o sea que estos bichos naturalmente son resistentes hasta las cefamicinas o sea resistentes cuando se hiperproducen las cefalospolinas de tercera generación pero ¿qué pasa si yo pruebo una cepa que no he expuesto antibióticos la pruebo contra antibióticos y le hago el antibiograma ¿cómo me puede aparecer el antibiograma? sensible ¿a qué? a todo eso quiere decir que el antibiograma de estos microorganismos de cefalospolinas de tercera para atrás si el AMC está retrimido se muestra como sensible entonces si se muestra como sensible no es para que ustedes le vayan a poner cefasolina ¿por qué? ¿qué pasa? se induce se regula el AMD y se expresa el AMC perfecto y cuando se expresa el AMC estando con cefalospolina de primera hidroliza la cefalospolina de primera y fracasa el tratamiento exactamente ¿vale? entonces importantísimo doctores que se aprendan esto ya les expliqué la importancia de aprenderse de esto porque muchos de ellos aprenderse cosas de memoria como que no tiene sentido hasta que ustedes ven y analizan que si las cefalospolinas de tercera están sensibles pues no le pongo una cefalospolina de tercera a estos bichos si las cefalospolinas de primera están sensibles no le pongo una cefalospolina de primera a este bicho porque seguro va a reprimir el AMC y va a generar fracaso en la terapia ¿listos? entonces ahí están los fenotipos naturales o usuales a beta-lactámicos de esas entero bacterias ¿listos? ¿preguntas hasta ahí? entonces la segunda pregunta que nos debemos hacer es esta el fenotipo es natural entonces si ven alguna de estas cosas dirán que sí si ven alguna cosa diferente dirán que no y lo tercero sería ¿cuáles son los marcadores de resistencia? entonces si el marcador de resistencia es una penicilina la enzima beta-lactamasa que degrada penicilinas son las penicilinas las penicilinas las más famosas pertenecen a dos familias SHV y TEM probablemente más frecuente TEM que SHV pero más difundida de SHV que TEM en otros tipos de beta-lactamasa entonces si yo tengo resistencia a las penicilinas por ejemplo en las del grupo 1 ¿sí? diré que produce una penicilina ¿listo? como clásicamente pertenecían a estas familias esta TEM y esta SHV son clase A de Ambler ¿se acuerdan? las clases A de Ambler ¿cómo les va con los inhibidores de beta-lactamasa? o sea se inhiben con el inhibidor ¿cierto? se inhiben con el inhibidor pues bien resulta que si usted combina una penicilina con un inhibidor y es una penicilinasa clase A de Ambler naturalita debería inhibirse y ya está bueno ¿qué pasa si el punto de resistencia es penicilina con inhibidor? ampicilina sulfatálamo piperacilina pero resulta que esto puede ser no una penicilinasa normal sino una penicilinasa mutante las que se describieron son estas que han llamado IRP algo así como inhibidor resistant ten mutant son mutantes de ten que deberían ser sensibles a inhibidores pero que son resistentes a los inhibidores eso es lo que se conoce como IRT ¿listo? inhibidor resistant ten mutant y tiene que ser resistente a varios inhibidores amoxiclo anelato y ampicilina sulfatálamo como prototípicas y PIPTASO debería ser ¿cuál es el tema? no todas son 100% resistentes a PIPTASO ok siguiente marcador de resistencia cefalosporinas de primera generación la resistencia a cefalosporinas de primera generación viene también de estas familias SHV-TEM de forma más frecuente entonces en mi época como venía de SHV-TEM pero no solo se le llevaban las penicilinas sino que se llevaban las cefalosporinas de primera generación a esas les llamábamos penicilinasas de alta expresión ¿cierto? ¿qué pasa? se presta para confusiones entonces al fin es penicilinasa ¿o no? para que no tengamos confusiones a estas beta-lactamasas las conocemos con otro nombre beta-lactamasas de espectro ampliado viene primero la A antes que la E A-E-I-O-U entonces viene primero la ampliado ¿listo? beta-lactamasas de espectro ampliado esto se puede llevar hasta las cefalosporinas de primera generación pero cuando se hiperexpresa en vivo podría llevarse incluso hasta las cefalosporinas de segunda generación eso quiere decir que el marcador de resistencia para definir beta-lactamasas de espectro ampliado es la cefalosporina de primera generación pero puede ser resistente a cefalosporinas de segunda generación no deja de ser BLEA ¿listo? y eso quiere decir probablemente que en infecciones graves es por BLEA yo tampoco recomendaría usar una cefalosporina de segunda generación puede que intratratamiento pueda fracasar ¿vale? siguiente escenario resistencia a cefalosporinas de tercera generación la resistencia a cefalosporinas de tercera generación puede darse por dos factores más frecuentemente ¿cuál es el primero? ya lo habíamos dicho por acá la hiperproducción de AMC ¿y cuál sería el marcador de AMC? ¿la resistencia a? cefamicinas perfecto la resistencia a cefamicinas o podría tener otra enzima diferente y esa enzima diferente se llama beta-lactamasas de espectro extendido A luego la A ¿listo? las beta-lactamasas de espectro extendido tienen básicamente tres condiciones resistencia a cefalosporinas de tercera generación que cuando combina la cefalosporina de tercera generación con el ácido clavulánico disminuya la mic al menos en tres diluciones y que sea resistente a astreóname ¿qué es el astreóname? no 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 ¿cierto? listo entonces para que se hable uno tiene que tener resistencias a oximinos cefalosporinas o cefalosporinas de tercera generación que en combinación las cefalosporinas de tercera generación con el ácido clavulánico disminuya al menos tres diluciones la mic y que sea resistente a la astreóname ¿cierto? esto era en mi época ustedes millennials los sistemas automatizados que tienen disponibles como Vitec o como Phoenix hace este cálculo en una prueba en uno de los positos que les mostraba al comienzo y esa prueba se llama test blé y entonces dice blé positivo blé negativo el test blé consiste en combinar con ácido clavulánico una cefalosporina de tercera generación en mi época ¿qué nos tocaba hacer? septacidima mic 64 septacidima con ácido clavulánico mic 4 entonces uno decía 64 a 32 a 16 a 8 a 4 4 diluciones la mic bien es una blé cefotaxima mic 32 cefotaxima clavulánico mic 16 8 32 a 16 a 8 uy no alcanzo a bajar entonces no es blé ¿listo? ustedes lo van a encontrar en sus antibiogramas como test blé positivo test blé negativo pero en los que tengan acceso a otros sistemas más viejitos les recomiendo que hagan esto ¿listo? entonces ¿cuáles sistemas todavía tienen esto? probablemente microscan walkaway eso lo hace Siemens entonces lo podrían lo podrían analizar hay algunas instituciones que todavía tienen microscan ¿cierto? no sé donde yo trabajaba en el hospital San Carlos teníamos microscan en la nota en el hospital San Ignacio teníamos microscan hasta hace algunos años y pues chévere porque uno hacía el ejercicio y bueno ustedes les suco muy fácil milenial entonces ese sería como el otro marcador se corresponde de tercera generación el siguiente marcador son los carbapenémicos ¿listo? la resistencia a carbapenémicos por mera producción de carbapenemasas ¿listo? enzimas que hidrolicen carbapenémicos es de tres tipos tipo carbapenemas tipo A tipo B y tipo D en mi época había un comercial de una vitamina C que decía le falta la C exactamente le falta la C y básicamente les explicaré más adelante por qué las carbapenemasas A y D son carbapenemasas de serina las B son metal o metalacánzas perfecto ¿cuáles son las carbapenemasas de serina A más frecuentes o más importantes? KPC ¿y cuáles otras? KPC2 KPC3 KPC2 KPC3 y GES ¿cierto? listos ¿las metalo más famosas? BIM IMP muy bien y no hay metalo de talacanás ¿cierto? yo me acuerdo porque son very importantes entonces son BIM e IMP ¿listo? BIM e IMP son como las letalos y Ndm y de las serina carbapenemasas tipo D son oxacilinasas y pertenecen a esa familia grande que se llama oxo que de hecho es una de las excepciones a la regla que les acabo de nombrar ¿listo? entonces ¿cómo identificamos una carbapenemasa por resistencia a carbapenémicos? ya ustedes lo discutirán allá con el profe ¿cuáles son las estrategias fenotípicas para identificarlas? pero hay una prueba muy sencilla que consiste en poner en un agar Miller-Hinton un disco de ceftacidima un disco de ácido borónico un disco de imipenem un disco de EDTA y un disco de meropenem ¿listo? no sé si se entiende ceftacidima no se entiende ceftacidima borónico imipenem EDTA y meropenem listo si la bacteria produce una carbapenemasa y es resistente a carbapenémicos y usted siembra entre bacteria abajo ¿hasta dónde espera que crezca si es resistente a ese disco? al antibiótico que hay en ese disco ¿hasta dónde crece? ¿hasta dónde? hasta el disco prácticamente ¿no se forma un halo de inhibición? sí no tiene sentido ¿cierto? ok en cambio si es sensible se deberá formar un halo de inhibición ¿qué es el ácido borónico? el ácido borónico es un potente inhibidor de beta-lactamases en ocasiones es tóxico si se da a las venas de alguien entonces se pueden sacar algunos derivados que ya vamos a hablar de eso pero probablemente lo vayan a ver en los próximos años o meses ¿qué es el EDTA? ¿es un quelante de qué? sí ¿dónde hay EDTA? ¿dónde hay EDTA? en los tubos de tapa lila ¿cierto? y entonces ¿qué es el quelante para anticoagular? de hierro ¿de hierro? de calcio ¿de calcio? ¿hay coagulación sin calcio? no entonces el EDTA es un quelante de cationes divalentes sirve para anticoagular ¿cierto? sirve para anticoagular porque queda el calcio que es un catione divalente pero aquí no sirve para identificar las metal o beta-lactamases porque en su sitio activo necesitan de zinc que es un catione divalente ¿listo? entonces se siembra la bacteria abajo se ponen los encidiscos se pone a incubar se mete a incubar y se saca a incubar si se forma un halo de inhibición desde la ceftacidima hacia el ácido borónico o desde el imipenem hacia el ácido borónico eso diremos que es ácido borónico positivo si se forma un halo de inhibición del imipenem hacia el EDTA o del meropenem hacia el EDTA será EDTA positivo entonces si yo tengo borónico positivo estaré hablando que son beta-lactamases de serina y si tengo EDTA positivo identificaré una metal o beta-lactamase ¿listo? ¿y esto es para descrestar internas? no probablemente no tiene una implicación en el tratamiento y es que los nuevos inhibidores de beta-lactamases o algunos otros medicamentos digamos en desarrollo o que van a llegar podrían inhibir potentemente las de serina podrían inhibir más unas de serina que otras pero no tienen actividad contra metal dado que las metalo-betalactamases pueden tener sensibilidad al astronauta hay autores que están proponiendo combinación con astronauta en metalo por ejemplo ¿listo? entonces fíjense que si tiene alguna implicación ¿listo? fíjense que si tiene alguna implicación en conclusión esa es la lectura interpretada al diagrama de entero-bacterios ¿listo? la primera pregunta es ¿de quién es el cultivo? ¿qué muestra es? ¿cuál es el recuento? la segunda pregunta es ¿es un fenotipo natural o usual? entonces recordemos los grupos el grupo 1 el grupo 2 y el grupo 1 y el grupo 3 la tercera pregunta es si no es un fenotipo usual ¿cuál es mi marcador de resistencia? si son penicilinas penicilinasa penicilina con inhibidor IR3 seferosponina de primera blea pero puede llegar hasta seferosponina de segunda seferosponina de tercera si tiene sefamicinasa si es resistente a sefamicinas será AMC si no es resistente a sefamicinas pero tiene disminución de al menos 3 diluciones la mic con el ácido claulánico y resistencia a strona será ble y el otro marcador son carvapenémicos carvapenemasa si es ácido borónico positivo será serin carvapenemasa si es ETA será metano de terracamasa punto ¿listos? excepciones a la regla ahí viene el lío oxacilinasas empecemos por aquí por el final oxacilinasas podrían producir resistencia o mix muy elevadas a carvapenémicos con sensibilidad a cefepime o a pictazo por ejemplo ¿listo? o a las cefalosporinas hay muchas oxacilinasas de hecho hay una revisión en clinical microbiology reviews de solo las oxacilinas en ciento y pico van y tratar de identificarlas pero típicamente es muy difícil ¿bueno? entonces no les recomendaría no les recomendaría meterse en ese lío de identificar fenotípicamente las oxacilinasas ¿qué más puede pasar? las ble depende del tipo de ble podrían mostrar unas sensibilidades diferentes a cefalosporinas de cuarta bueno pero en general no se recomienda tratar con cefepime una ble ¿listo? asuman por eso es que no está por aquí o sea la cefalosporina de cuarta no es marcador de nada ¿listo? y ya está hay un fenotipo bien frecuente que no podemos saber identificar bien ¿qué es? AMC cromosómico inducible que fue el que explicamos está en AMCHES pero resulta que hay un AMC chiquito constitutivo en Escherichia coli como es AMC esa ¿qué clasificación de AMBler pertenece? C de AMBler ¿y cómo le va a las C con los inhibidores? se inhibe o sea ¿se inhibe o no se inhibe? no se inhibe entonces cuando ese AMC cromosómico constitutivo de E. coli se expresa se puede ver como una penicilinase pero le da resistencia a ampicilina ¿y qué debería pasar con ampicilina y sulbactam si fuera alguna de estas penicilinases? debería ser sensible pero resulta que es resistente a penicilina resistente a ampicilina y sulbactam pero puede ser sensible a piptazo porque piptazo es un potente digamos tasobactam es un poco más potente que sulbactam y que clavulánico entonces esa resistencia a ampicilina y ampicilina sulbactam en E. coli con sensibilidad a piptazo podría ser ese AMC chiquito ¿listo? entonces es probable que sea una clase 1 de Bush y C. medires ¿cierto? y clase C. de Ampler bueno no sé o podría ser una IRT que por la potencia de tasobactam no se inhibe yo prefiero que la interpreten como IRT y que de pronto no le pongan piptazo a que a que se confíen con el con el inhibidor de beta-rectamasa ¿listo? esa sería como alguna excepción a esto que hablamos el AMC cromosómico el AMC cromosómico constitutivo y eso solo se ve en E. coli lo pueden revisar en el artículo de Livermore ¿lo vieron? eso es como un AMC chiquito ahí que que podría ser resistente hasta ampicilina sulbactam pero es un simple piptazo ¿listo? muy bien ¿preguntas? ¿hacido borónico positivo quiere decir ¿hacido borónico sencilla? claro el tema es ¿cómo le metemos borónico a la gente en las venas? pero también dice que en Chiguela y en las otras del grupo 1 podría ser sí todas las del grupo 1 lo que pasa es que no es frecuente verlo en Protus Mirabilis no es frecuente verlo el AMC constitutivo más frecuente digamos es en ECOLE pero sí el grupo 1 el ácido borónico lo podemos meter en las venas sí Vaborbactam que viene en combinación con Meropenem ¿listo? entonces es un potente inhibidor de serin carbopenemazas está bien bien interesante el tema de meterle borónico a la gente en las venas entonces se logra con el Vaborbactam bueno Vaborbactam Avivactam va muy bien en ambas de serina en KPC y en Oxal Relevactam no tengo mucha información pero en principio va muy bien con KPC y no también en Oxal y ya son esos tres listo ¿algo más? ¿en las áusiones podemos usar quinolomas? digamos esto es únicamente para betalactámicos es decir depende del escenario yo podría utilizar cualquier otro grupo de medicamentos sin problema es decir yo puedo tener cualquier cosa acá pero si tengo una infección urinaria es una paciente joven que no tiene ningún riesgo de neurotoxicidad etcétera hasta un aminoglucosio le va bien fosvomicina nitrofurantoína ¿sí? entonces digamos que esto no es extrapolable a otros grupos claro ya podríamos adelantar la resistencia a quinolomas es más frecuentemente relacionada con una mutación en un gen que son los genes JIR-A o JIR-B o PAR-C o PAR-E que son mutaciones de la diana es decir de la topoisomerasa ¿listo? entonces como es modificación de la diana es probable que la resistencia a quinoloma sea una resistencia de glupo si yo veo ácido analidíxico pues no voy a ver no voy a ponerle ciprofloxacina si tengo cipro no lo voy a poner moxioleo ¿vale? porque es probable que sean resistentes con respecto a los aminoglucócidos el mecanismo de resistencia más frecuente de aminoglucócidos es la modificación del aminoglucócido es decir acetilazas nucleotidazas etcétera que lo que van a hacer es modificar el antibiótico casi siempre es de antibiótico no de grupo excepto probablemente en gran positivos que streptomicina y gentamicina sean como los marcadores en gran negativos podría ser un poquito diferente la resistencia o en las tetraciclinas por modificación de la diama o por mecanismos de excursión la resistencia a fosfomicina se da por mutaciones en mural o se puede dar por o sea por N-acetil UDP N-acetil glucosamina en el piruvato transferasa mural o por diferentes vías metabólicas distintas a la a la a la que utiliza digamos Mura para la síntesis de N-acetil mural alteraciones de la permeabilidad digamos que ya tendríamos que entrar en un análisis particular pero básicamente si hay mix diferenciales en antimicrobianos del mismo grupo uno puede sospechar cosas como alteraciones de la permeabilidad por ejemplo ¿por qué? porque las porinas son selectivas entre comillas de moléculas dependiendo del tamaño molecular moléculas que son por ejemplo suiteriones que no necesitan porinas sino que pueden atravesar las membranas altamente hipofílicas que pueden atravesar las membranas pues es poco probable que sean susceptibles a la acción de las porinas cada uno de los antibióticos deberá ser visto a la luz de cuál es el mecanismo de acción del antimicrobiano para saber cuál es el mecanismo de resistencia pero sí tiene que ver con eso digamos que tocaría hacer el análisis de cada uno de ellos pero esos son como los mensajes claves quinolonas usualmente es de grupo por mutación de girar por mutación de las topoizomeras dependiendo del gen aminoglucosidos dependerá básicamente de modificación del antibiótico o alteraciones en la permeabilidad digamos que eso serían como las ah bueno trimetroprimsulfametoxazol los bichos pueden hacer un bypass de los folatos e irse en la síntesis de ácidos nucleicos por otra vía entonces podrían volverse fácilmente resistentes ¿qué más? no, básicamente eso yo creo que el ejercicio va muy enfocado de taractámicos pero hay que conocer como esos otros detalles de los de los otros mecanismos de los otros mecanismos de resistencia a los antihiclorianos ¿qué más preguntas? ¿en los carbomenemazos vale la pena diferenciar entre los de clase A y las clases para el tratamiento? sí hay algunos inhibidores que van mejor con KPC que con OXAS OXAS vienen siendo como un problema aunque a veces como son sensibles a lo que hay atrás entonces uno podría dependiendo de la gravedad del paciente PIPTAS o CEPPIME sin problema recomendación adicional a esto por favor revisen la concentración en auditoría mínima ¿listo? entonces sí hacer la lectura interpretada al antibiograma pero es probable que si yo tengo una carbapenemasa de serina que tiene una mic mayor de 16 o mayor de 8 en meropenem es probable que pueda tener más problemas que si tengo menos de eso ¿listo? ya digamos que la evidencia soporta que sin importar así sea mix mayores a 16 incluso en mix mayores de 16 puede haber beneficio de la terapia combinada con carbapenemico lo que quiera terapia combinada puede ser polimixina más meropenem fosfomicina con meropenem tigesiclin con meropenem doble carbapenemico fosfomicina y doble carbapenemico polimixina y doble carbapenemico polimixina fosfomicina y carbapenemico fosfomicina tige carbapenemico quinolona etc lo que si es resistencia a carbapenemicos porfa no tigesiclin en monoterapia porfa no aminoglucosia porfa no combinación de polimixina con aminoglucosia numeral piensa en el riñón digamos que toda esa evidencia digamos que ha venido poco a poco cambiando pero esos son como mensajes claros usualmente monoterapia no multidirol resistencia pero bueno son temas que podemos discutir en otro seminario ¿qué más preguntas? ¿listos? excelente